Déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Walt Disney está congelado, verdad? Todos saben que tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón, se hizo criogenizar para que cuando la medicina fuera lo suficientemente avanzada, lo pudieran curar. O quizá esta otra pregunta. Darth Vader le dice a Luke Skywalker, Luke, yo soy tu padre. Todos recordamos claramente esa mítica escena. Pues si respondiste afirmativo a ambas o tan solo una de estas preguntas, has sido víctima del efecto Mandela. Lo de Walt Disney no es más que un mito. Él nunca fue criogenizado. Disney fue incinerado y sus restos están en Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Por otro lado, Darth Vader dice claramente No, yo soy tu padre. Por alguna razón, todas las personas lo recuerdan incorrectamente. Hasta el propio actor que le dio voz al personaje, James Earl Jones, dice recordar la escena diciendo Luke al principio. El término efecto Mandela fue acuñado por Fiona Brum para describir su recuerdo falso de que el expresidente sudafricano Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980. Nelson Mandela murió en 2013. Sin embargo, miles de personas dicen recordar que murió en prisión en la década del 80. Hasta recuerdan haber visto su funeral por televisión. Hay muchos ejemplos de este efecto que parecen padecer muchas personas en el mundo. Algunos solo atribuyéndoselo a fallas en la memoria y otros a choques entre realidades paralelas que hacen que cierta información cambie levemente. Veamos algunos ejemplos más. ¿Cuál de estos tres logos de Coca-Cola es el verdadero? Pues el verdadero es el primero de todos, el que tiene apenas un punto separando las dos palabras. O en este caso, ¿cuál de las dos imágenes es la correcta? Pues la de la derecha, Jorge el Curioso, nunca tuvo cola. Mucha gente afirma que la famosa Mona Lisa ha ido cambiando con el paso del tiempo, de una sonrisa que se afirmaba que era imperceptible a una mucho más clara hoy en día. ¿Tienes algún recuerdo de la máscara dorada de Tutankamón? ¿Las recuerdas con su serpiente en la frente? Pues quiero que sepas que siempre han sido dos. Otro de los más famosos efectos Mandela es el del juego Monopoly, ya que la gente recuerda claramente al personaje que lleva un monóculo. Mítica imagen del juego. Pues para sorpresa de muchos que aún no logran convencerse de lo contrario, dicho personaje nunca lo ha llevado. Imagina por un momento al famoso Pikachu. Te lo imaginas todo amarillo, con la punta de las orejas y la cola en negro, ¿verdad? ¿Y si te digo que su cola es completamente amarilla? Ya que hemos mencionado a Walt Disney, veamos uno de sus más icónicos personajes, el famoso Mickey Mouse. ¿Lo recuerdas con sus pantalones con tiradores? A esta altura supongo que ya habrás adivinado. Nunca los ha usado. Como estos, hay muchos ejemplos más. Para ir terminando, veamos otro bastante peculiar. ¿Recuerdas el final de la famosa canción We Are The Champions de Queen? ¿La que termina diciendo Of The World? Sí, esa misma. Pues termina en We Are The Champions. Ya sea un simple fallo de memoria o algo más misterioso, la verdad que es un hecho bastante llamativo, ya que a todos nos ha dejado pensando alguno de estos ejemplos. Déjame saber en los comentarios si te ha ocurrido a ti. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, suscríbete, deja un like y nos vemos en el próximo video.